Y en la información en desarrollo, mire que un hombre se encuentra tras las rejas, sospechoso de haber ocasionado un choque que terminó con dos autos incendiados y con víctimas fatales. Bueno, vamos con José Luis Muñoz que se encuentra en el sur de Los Ángeles con los detalles de este caso. Buenas tardes, José Luis. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos más detalles. Gracias, muy buenas tardes. Como pueden ver, amigos y familiares siguen llegando a la escena dando muestras de aprecio. Según testigos, el automóvil y el conductor que viajaba en esta exterra se cruzó la luz roja e invistió al automóvil donde viajaba la familia hispana. Ambos de los vehículos se prendieron en llamas. Caos, gritos desesperados y un auto envuelto en llamas es lo que muestra el video que el día sábado a las siete y media de la noche grabaron los vecinos en la esquina de las cuadras Hoover y 76. Algunos de ellos hicieron intentos desesperados de salvar al padre y a los dos pequeños que murieron calcinados dentro del vehículo. Sí, ellos venían de un baby shower, venían de una comida y este, pues les tocó pues el accidente. El automóvil Dodge Caravan, donde viajaba la familia identificada por los vecinos como el señor Juan de 38 años de edad, su esposa Lisbeth, Emma de seis, un bebé de tres años y Julián de diez, fue embestido por una Nissan exterra conducida por José Manuel García de 38 años de edad, quien presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol. Después de la colisión, los autos se prendieron en llamas. Los únicos sobrevivientes fue un pequeño de diez años y la madre de los niños. La mamá está estable, ya la operaron y el niño está muy grave, el más grandecito de diez años está grave en el hospital. Pues hasta donde yo sé son los niños y el padre de familia que falleció. La familia, que aún no ha sido identificada por las autoridades, habían cumplido el sueño americano. Vivían a solo media cuadra de la escena del accidente sobre la calle 76. Nosotros intentamos conversar con los familiares de las víctimas para saber qué opinan acerca del arresto de José Manuel García, que se encuentra en una cárcel del condado con una fianza de 330 mil dólares. Enfrenta cargos de conducir bajo la influencia del alcohol y asesinato vehicular. Es que es bien defensada, pero a veces que no entienden, ¿verdad? Tanto... Había de haber también más policía, más vigilancia, ¿verdad? Amigos y vecinos de las víctimas dicen que van a realizar un rosario hoy a las 8 de la noche en memoria de los fallecidos y también por la pronta recuperación de las personas que se encuentran en el hospital. Ese es todo mi reporte desde el sur de Los Ángeles. José Luis Muñoz, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. Gracias, José Luis. Qué tragedia. Gracias.